Cuéntanos todo lo que sabes sobre el tema, Mark. Gracias por recibirme. Está claro que estamos frente a una señal de que Apple se está preparando para competir con Meta y con Snap en el ámbito de las gafas inteligentes. Reunieron a un grupo de empleados para que lleven a cabo una nueva investigación interna para evaluar las gafas inteligentes que existen actualmente en el mercado. Se trata de una práctica frecuente de Apple antes de ingresar a una nueva categoría de producto. Suele crear estudios llevados a cabo por sus empleados internamente en un intento por evitar que estas iniciativas se filtren al público. Sin embargo, nosotros tomamos conocimiento y creemos que es un indicio de que la empresa está en una etapa incipiente de exploración de este tema. Pienso que quieren competir con las gafas inteligentes de Meta y para ello harán dos versiones, una con realidad aumentada y otra sin ella. Así van a intentar abrirse camino en este segmento de la tecnología ponible. Me pregunto a qué público quieren conquistar con esto, porque como dijiste, Meta hizo una versión simple que no constituye realmente un par de gafas de realidad aumentada. Entonces, ¿será que con esto buscan conquistar a quienes consideran que las Vision Pro son demasiado caras y complicadas para usar todos los días? Yo creo que sí. Me parece que ven en este producto un potencial complemento que puede ser una versión más exclusiva de los AirPods. Yo lo veo efectivamente como un accesorio, que podría ser una versión de gama baja de las Vision Pro. Si terminaran adoptándolo y le dedicaran cierto tiempo de trabajo, se le añadieran funciones y se le construyera un ecosistema. Es un producto que podría convertirse en un reemplazo del iPhone. Para eso se necesitaría alrededor de una década. Pero creo que la categoría de auriculares es muy prometedora. ¿Te parece que se trata de una misión más bien secundaria o es un proyecto que podría integrarse con una proyección más amplia, dados los numerosos problemas que ha tenido Apple en los últimos meses y años? En mi opinión, cualquier proyecto en el que incursione Apple constituirá una misión secundaria para la empresa, porque no hay nada que pueda reemplazar el impulso, los ingresos y los beneficios que genera el iPhone ahora mismo. En este momento, si eres inversor de Apple, tu mayor esperanza es mantener los productos que generan entre 5 y 10 mil millones por trimestre, que son el Mac, el iPad y toda la línea de tecnología ponible. Lo ideal sería crear muchos nuevos productos que generen entre 5 y 10 mil millones por trimestre. Con el tiempo, si tuvieran 5 nuevos productos en las próximas dos décadas, alguno podría convertirse en un motor de ingreso similar al iPhone. Aunque creo que nunca habrá otra categoría que genere tantos ingresos y entusiasmo como el teléfono.